hola familia soy yo el boricua polis y estoy aquí en la estación del tren que le dicen gold station porque les voy a enseñar cómo viajar y usar el gold train ok pues lo primero que vamos a hacer tienes que comprar una tarjeta como ésta cuesta aproximadamente 6 dólares y tiene dos maneras de recargarla la puedes usar la puedes recargar en la caseta y en la caseta en la caseta o la puedes recargar en unas máquinas que tienen que yo les voy a enseñar ok pues tienes que también lo primero que tienes que hacer es que tienes que pagar tienes que pagar tu tarifa y les voy a enseñar cómo esta es una de las máquinas tienes que pagar ahí está el pago y entonces tienes que mirar este letrero que te dice para dónde vas a ir pues aquí yo voy para offville el tren de offville viene a las 10 y 26 y entonces te dice en qué en qué carril tiene que esperar el tren si el carril 3 o el 2 o el 1 ahí te dice ok ahora vamos a abrir la puerta la puerta que nos lleva el tren vamos a ir al carril número 2 yo creo que el tren ya llegó y llegó ya llegó 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 el tren qué carril número 2 este es el tren me voy a sentar aquí y entonces este es el tren así se ve perdón y este tren tiene dos pisos tiene el piso uno y tiene el piso dos solo voy a mostrar eso este es el tren si quieres ir al segundo piso pues aquí tienes el segundo piso bien bonito voy a sentarme otra vez entonces las instrucciones están en inglés las instrucciones están en inglés y en español aquí por lo menos todo casi es así es traducido casi todas las instrucciones es en inglés y francés perdónenme pues aquí se ve emergencia por lo menos aquí la puerta de emergencia la ventana de emergencia como usarla como pueden ver las instrucciones son en inglés y en español y ahora me estoy dirigiendo a mi destino ok pues les voy a enseñar cuando llegue al cuando llegue a mi a Oakville cuando llegue a la otra estación del tren para donde yo voy les voy a enseñar cómo se realizan los pagos el pago cómo tú recargas tu tarjeta y todo eso y todo eso Ok familia Estamos a punto ya De bajarnos del tren Ya llegamos a la estación Y allá Ya llegamos a la estación del tren Ahora nos tenemos que arreglar Y les voy a enseñar ahora Cuando se bajen del tren Lo que tienen que hacer Ok Ahí llegamos Aquí pueden también traer bicicleta Tienen espacio para dos bicicletas Si quieren traer bicicleta La puerta se abre Tienen que tener cuidado al bajar Ok Ahora Tienen que bajar por aquí Ok Ok Vamos por aquí Tienen que buscar la salida Ok Vamos ya por aquí Ok Yo me voy a ir por la salida Número uno Que me lleva a la calle Vamos a usar la salida Número uno Porque me llevo a la calle Y yo tengo que coger otra guagua Después Ok Ok Thank you Mercy Ok 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 pues cuando se salen Tienes que darle otra vez a la tarjeta Se acuerdan que al principio Cuando empezamos Le dimos a la tarjeta Pasamos la tarjeta aquí Para hacer el pago Pues cuando salgan del tren Tienen que volverle otra vez a dar Tienen que darle otra vez A la tarjeta aquí Esto es para marcarte Que ya saliste de la estación Si no lo haces así Te van a seguir cobrando la tarjeta Ok Ahora vamos a hacer El A recargar mi tarjeta Pues uno puede Tú puedes recargar tu tarjeta Hay muchas Hay varias de estas máquinas En las estaciones del tren Y aquí En estas máquinas Tú recargas tu tarjeta ¿Entiendes? Te dice ahí Cómo recargar y todo Ok Y te dice Puedes pagar con Mastercard Visa Todo eso Vamos a hacer mi pago Tengo que hacer mi pago Recargar mi tarjeta Mejor dicho Voy a ponerla ahí Ahí Cuando ponen la tarjeta Ahí te dice Cuánto tienes Si tienes algo El dinero Si quieres Utilizar el balance De tu tarjeta Y si quieres recargarla Entonces vamos a darle aquí Vamos a meterle Vamos a meterle 20 pesos Entonces le das aquí Pago ¿Quieres un recibo? Si o no Dale si Ok Vamos ahora a hacer A recargarla Ok 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 O sea Tienes varias maneras Aquí Puedes pagar con Aquí Aquí puedes Puedes pagar aquí O puedes pagar aquí Y le puedes insertar Tu tarjeta De pago aquí O le puedes dar Un tapio aquí Para hacer el pago Ok Ok Vamos entonces A hacer el pago Ok Entonces ahí te dice Tu usas el PIN Entonces aquí Le vamos a dar Estoy enseñando aquí En detalle Ok Ya el pago se realizó Se recargó la tarjeta Y entonces aquí Cuando usted te dice No te olvides De coger tu tarjeta De transacción completa Coge tu tarjeta De aquí No la dejes ahí Y entonces aquí Te da un recibo Y aquí estamos Ok Ok Mi gente Pues eso soy yo Ha sido el Boricua Poli Ha sido un placer Enseñarles Cómo se viaja En el GoTrain En Canadá Aquí en Ontario Para comprar La tarjeta Del GoTrain Tienes que Tienes que comprarla En la caseta Adentro de la estación Del tren Se me olvidó decirle eso Le va a costar Alrededor de 6 dólares Ok Nos vemos Mi gente Adiós